...cuál cadena de tragedias familiares, pero lo cierto es que la justicia cree que es un asesino serial. Vamos al informe. Pablo Damián Grottini está acusado de matar a su mamá, a su hermano y a su hija adoptiva de 10 años. Para la justicia, el hombre ideó un plan macabro, un verdadero proyecto homicida para exterminar a su familia. Ayer en San Nicolás empezó el juicio. Todo ocurrió en Ramallo, a 200 kilómetros de Capital Federal. Las muertes o los crímenes ocurrieron en un lapso de tres años. El acusado y presunto asesino está preso desde abril del 2022. Lo que sigue es la trama que lo llevó al banquillo de los acusados. Soy Pablo Damián Grottini. Bueno, estoy acusado por haber matado a mi familia, la cual no tengo nada que ver. Soy inocente. Pero la señora fiscal, a partir del 28 del 4 del 2022, me culpa de ser un asesino serial. Ella dijo que no tenía dudas, siendo que las cuatro pericias de mi madre salieron bien. Nadie escucha ni ve, ni me escucha a mí, ni escucha a mis defensores. Siendo que la señora dijo que yo había cremado a mi hija y había epidido de las cenizas de mi hermano Río. Las cuales son todas mentiras. Son todas mentiras. Soy inocente. Este hombre que vieron recién es Pablo Grottini. Su hermano se llamaba Germán. Murió en julio del 2019. Tenía 32 años. Un día, luego de comer, empezó a sentirse mal. Lo llevaron a un sanatorio. Lo estabilizaron. Estaba acompañado de su mamá y su hermano. En un momento, la mujer sale a comprar algo a un kiosco y Germán queda a solas con Pablo. Luego de un rato, Germán no respondía. Intentaron reanimarlo, pero no pudieron. Murió minutos después. Para los investigadores, este fue el primer crimen del asesino serial que exterminó a su familia. Recibo comunicación de la médica de guardia, la doctora Fernández, que me ponía en conocimiento que rodeaba a la muerte circunstancias que la convertían en una muerte dudosa. Su segunda muerte fue la de su hija adoptiva, Ailén. Tenía 10 años y murió en julio del 2021. La niña le había dicho a su abuela que sentía un dolor en el pecho. Su padre la llevó al hospital. Los médicos le dieron suero, pero algo pasó que estaba dañado. Dos días después, la menor muere en presencia de Pablo, que no había dado aviso al personal del estado de su hija. Los médicos notaron también que el suero había sido tocado. La nena estaba con un color azul y despedía sangre por la vía. Difícil no darse cuenta de que se estaba muriendo. Semanas después, el acusado posteó una despedida para su Ailén, que hoy es parte de la causa. La tercera víctima fue su madre, Teresita Di Martino, de 61 años. Se sintió mal y su hijo Pablo la llevó a internarse. Otra vez, el suero funcionó mal. Los médicos se dieron cuenta de que había sido pinchado. Se lo cambiaron y una hora después, la mujer murió. Las enfermeras notaron que ese nuevo suero también estaba pinchado. La Fiscalía empezó a investigar y encontró más pruebas del supuesto plan macabro. Para ellos, se trata de una mente perturbada y oscura. ¿Lo declararán culpable o inocente? Espeluznante esta historia. Este hombre está siendo juzgado en este momento. Hoy es la segunda audiencia. Segunda, exactamente. Vamos a ir un poquito viendo cada una de las muertes que rodean a esta persona y por qué es acusado y cuáles son las pruebas en su contra, que son contundentes. ¿Cuántos testigos? 85. 85 testigos en contra de él. Son los que van a pasar. Algunos en contra, otros a favor, Mariana. Porque parte, vos lo decías, parte de la familia de la que quedó, que no es mucha, dice que es inocente. Que él es víctima de una tragedia sin fin, de una tragedia familiar sin fin. Ahora, del otro lado está la justicia que dice, momento, este hombre no fue simplemente víctima de una tragedia que primero se murió su hermano, después se murió su hija y después su madre, sino que creó un plan criminal, un plan asesino para ir matándolos de a uno sin que nadie se dé cuenta. Pero se dieron cuenta, porque hay factores en común en las muertes de los tres. Absolutamente. Estás en el 7.